Como eres un tutor responsable y asistirás a esterilizar a tus animalitos de compañía, te dejamos los puntos más importantes sobre los cuidados postoperatorios para asegurar su recuperación exitosa. Cuando recibamos a tu animalito de compañía, le haremos un examen físico general para asegurarnos de que es candidato para la cirugía. Al entregártelo, es muy probable que aún no esté completamente despierto, por lo que debes mantener siempre despejada su nariz y boca, así como su cuello bien estirado para permitirle respirar con facilidad. No lo dejes solo. Verifica que respire normalmente y revisa con frecuencia la herida. No debe sangrar. Puede tener un tatuaje para identificar que fue esterilizado. También puede presentar náuseas y vomitar mientras recupera la conciencia. Debes recostarlo de lado y mantenerlo boca arriba. Para que en caso de que se presente el vómito, las vías aéreas se mantengan despejadas. Puedes darle un masaje firme en su cuerpo, evitando tocar la herida y alternar los lados cada 15 minutos. En el caso de los gatos, estos pueden tener los ojos ligeramente abiertos como efecto de la anestesia. Puedes lubricarlos abriendo y cerrando los párpados cuidadosamente. Para poderte ir a casa con tu animalito, debes esperar a que despierte totalmente. Esto ayudará a prevenir accidentes después de la cirugía. El cuidado de su herida es sumamente importante, por lo que es necesario colocar un collarín, fajilla o body para evitar problemas con los puntos de sutura. Pregunta cuál le corresponde al tuyo. Los puntos se reabsorberán en alrededor de 10 días, por lo que durante este periodo es necesario el uso de estos aditamentos. Una vez en casa, mientras tu animalito despierta por completo, debes alejarlo de lugares altos. De esta manera evitarás que se lastime y al recobrar la conciencia ofrece comida y agua. Él se acercará cuando lo desee. El reposo es muy importante, por lo que debes evitar juegos bruscos y actividad excesiva. La herida debe mantenerse siempre limpia. En caso de que la no te sucia, puedes limpiarla utilizando un algodón o gasa con solución yodada, isodine rebajado con agua, solución de clorexidina o agua oxigenada. Seca cuidadosamente y nunca talles la herida. Al terminar la cirugía, aplicamos una dosis inicial de antibiótico y analgésico de efecto prolongado. De ser necesario otro medicamento, el médico a cargo te entregará una receta que deberás seguir al pie de la letra. Para poder administrar la medicación de nuestro animalito, con ayuda de nuestros dedos hacemos una ligera presión atrás de los colmillos, donde se encuentra el diastema dental, es decir, el espacio que no tiene dientes, y esto nos ayudará a abrir su boca. Con nuestra otra mano, colocamos la pastilla al inicio de la garganta y cerramos para evitar que la escupa. Podemos ayudarnos de una jeringa con agua, administrándola lentamente para que la pastilla pase con más facilidad y no irrite el esófago. Otras formas de facilitar la administración de medicamentos son introducir la pastilla en un trozo de salchicha, moler la tableta y mezclarla con un poco de atún, danonino, mantequilla de maní o alimento enlatado para perro o gato. Es importante que no te quedes con ninguna duda. Antes de ir a casa, pregunta a tu médico veterinario todo lo que consideres importante y si notas algo extraño, acude inmediatamente a consulta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!